Oye no me vengas a decir que no puede vivir sin mi Ya no te creo nada, di mas mentiras Oye no me vengas a decir que no puede vivir sin mi Ya no te creo nada, di mas mentiras Siempre me floreas, me floreas Siempre me floreas, no te creo nada a ti Siempre me floreas, me floreas Siempre me floreas, no te creo nada a ti Oye no me vengas a decir que no puede vivir sin mi Ya no te creo nada, di mas mentiras Oye no me vengas a decir que no puede vivir sin mi Ya no te creo nada a ti, mas mentiras Siempre me floreas, me floreas Siempre me floreas, no te creo nada a ti Siempre me floreas, me floreas Siempre me floreas, no te creo nada a ti Cuantas mentiras yo perdí ya la cuenta Y tu sigue sigue, inventa, inventa Pero ya leche a tierra, eso ya no me afecta No me vengas con falso, baby, saque la vuelta La prima de compodrilo no quiero ver Tu cuento de hadas no me van a mover Hablé lo que cambia, no te voy a escuchar Tu pana a mi ya fuiste y eso no va a cambiar Mucho Floromose, mentira tras mentira Eso era nuestro día a día Que me fui pa' la casa de mi mamá Y no puedo porque me voy a estudiar Que me fui pa' la casa de mi mamá Y no puedo porque me voy a estudiar Dale, DJ Raulito Que paso la bro, mucho Floromose Oye, no me vengas a decir Que no puede vivir sin mi Ya no te creo nada a ti Más mentiras, no Oye, no me vengas a decir Que no puede vivir sin mi Ya no te creo nada a ti Más mentiras, no Tu siempre me floreas Me floreas Tu siempre me floreas No te creo nada a ti 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 Aquí se hace las cosas sencillas Tu siempre me floreas Me floreas Tu siempre me floreas No te creo nada a ti